¡Claro! Son los hermanos marciano que vienen a cantarnos la historia del circo espacial. ¡Menuda marcianada! ¡Claro! Son los hermanos marciano que vienen a cantarnos la historia del circo espacial. ¡Claro! Son los hermanos marciano que vienen a cantarnos la historia del circo espacial. ¡Claro! Son los hermanos marciano que vienen a cantarnos la historia del circo espacial. ¡Claro! Son los hermanos marciano que vienen a cantarnos la historia del circo espacial. ¡Gracias! 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 Hoy ha venido pulpo y vamos a jugar a un juego diferente que él nos propondrá. Es algo muy sencillo, muy loco y divertido y lo que más importa es no parar de reír. Pulpo ha dicho que bailemos tantos saltos con la mano en la nariz. No pierdas el aliento que aún queda mucho juego. Ya llegará el momento de parar a descansar. Pulpo ha dicho ahora que sigamos tantos saltos, pero esta vez con una mano en la nariz y la otra en la oreja. Seguid estando atentos que aún no ha terminado este curioso juego que Pulpo se ha inventado. ¿Cómo dices, Pulpo? ¿Que quieres que ahora nos vayamos todos al suelo manteniendo una mano en la nariz y la otra en la oreja? ¡Pues venga! ¡Todos al suelo! Y ahora Pulpo dice que estéis muy atentos, porque cuando la música pare, os tenéis que quedar todos muy quietos, muy quietos. Sin mover ni un pelo, ¿eh? ¿Preparados? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ha sido una fiesta muy musical, ¿verdad, Pocoyo? ¡Sí! ¡Y muy divertida! Y todo gracias a ti y a tus amigos. ¡Que levante la mano el que se lo haya pasado genial! ¡GENIAL! ¡Pues entonces vamos a dar un gran aplauso a Pato y su baile robótico! ¡Otro aplauso enorme para Eli y su muñeca! ¡Y otro para Lula! ¡Un aplauso también para Pulpo por hacernos reír tanto! ¡Y un aplauso! ¡Un aplauso muy bajito para Pajaroto, que sigue durmiendo. ¡Y por supuesto, el aplauso más grande de todos para Pocoyo! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bueno, chicos, se está haciendo de noche y hay que irse a la cama! La verdad es que ha sido realmente divertido cantar y bailar todo el día Mira Bocoyo, Pato ya ha cerrado los ojos ¿Qué soñará? Seguro que está soñando que construye el castillo de piezas más grande del mundo Mirad que grande es el castillo, que de piezas tiene ¿Cuántas piezas creéis que puede tener? Mira Bocoyo, Eli también se ha dormido Sueña que es una gran bailarina ¡Qué bien baila! ¡Qué estilo! Todo el mundo la aplaude después de su actuación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!